Hoy es 13 de mayo y estamos en la planta de alquilación. Es una de las primeras plantas que va a terminar. Esta planta química, su función es dar más octanaje a la gasolina, es decir, que salga una gasolina de mejor calidad. Seguimos trabajando esta semana, seguimos recibiendo equipos. Va el reporte. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Ocean Freedom con los calentadores para la planta hidrotratadora de diésel, los cuales se descargaron para su traslado inmediato a la refinería Olmeca. De igual manera arribó el barco Roll Dock Sea, con módulos que se instalarán en el paquete 3. Estos módulos se descargarán a través de maniobras especializadas. En el área de proceso, en la planta combinada, se realiza el montaje de celdas que integran los calentadores de crudo y atmosférico. Asimismo se instaló la primera torre de barrenado en las mesas de los tambores de toque del paquete 1. En la planta hidrotratadora de naftas, se realizó el izaje de una torre fraccionadora fabricada en Corea, de más de 48 metros de alto y 200 toneladas de peso. En el área de efluentes y cogeneración, continúan los trabajos de construcción de edificios y las actividades en la zona de caldera auxiliar y recuperador de calor. En las 39 subestaciones eléctricas, se instalan equipos en el interior y se realizan trabajos correspondientes a cableado. En las 4 torres de enfriamiento, continúa el trabajo en internos y pavimento exterior. En el área administrativa, continúa el detallado del cuarto de control y el acondicionamiento de la sala táctica. También se avanza en los trabajos de detallado en la fachada exterior del edificio de laboratorio. En el área de almacenamiento, avanza la construcción de mochetas e integración de líneas. En las actividades de integración, se avanza en el rack central y tendido de tubería de integración entre las plantas. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería Olmeca.